Igual que en la bondojito a Rubén Olivares Así es ahí con Pedro, ahí es con el señor Con Donate Con Donate, claro, eh Se fue a la lona Y claro, las playas y buenos amigos Rubén Olivares Que aquí, aquí está como en casa Lo atienden igual que en la bondojito a Rubén Olivares Así es ahí con Pedro, ahí es con el señor Con Donate Se fue a la lona Lo están madrugando al mexicano Pedro Guevara Lo sorprendieron, pega fuerte John Riel Casimero Es una pelea en la que no puede parpadear Pedro Guevara Y ha sido sorprendido en este primer episodio Ahí va el filipino a tratar de lograr la victoria rápido por la vía del knockout Tiene que intentar con los golpes rectos de izquierda Para tratar de ibanar buenas combinaciones Pedro Guevara Ya se vio la potencia de parte del peleador oriental que es bravo Y que tiene una pegada realmente paralizante Y es knockout en 16 victorias Ahí está con la derecha castigando al rostro del mexicano Y logra meter un uppercot de derecha a la mandíbula de Pedro Guevara Que está sorprendido en un primer round turbulento para el peleador Mazatleco Vamos a ver si puede reaccionar Pedro Guevara Rubén Olivares Debe de reaccionar Lalo porque lo sorprendieron y lo agarra yo creo Yo me imagino que lo agarraron frío Y mientras se va calentando yo creo que va acomodándose Va a ir boxeando como él sabe Y debe de meter sus golpes a donde debe ser Así frío agarraron al Batlin Torres Y perdió por el campeonato mundial Y ahí está el filipino tratando de sacar ventaja de su pegada Y lo vuelve a tocar Está en malas condiciones Guevara Que intenta reaccionar con golpes volados Pero se está olvidando de tirar el jab de izquierda Para tratar de mantener lejos A este valiente peleador de Filipinas Que pega fuerte Y que tiene una estupenda técnica En la ejecución de sus golpes Ahí va para adelante Le cierra bien la salida Aquí vemos ese Oper de derecha que le conectó el filipino Yo creo que con ese estuvo Para irse a la donna Pedro Que debe de ponerse muy vivo Muy atento a lo que está haciendo arriba de Ringo Sí, de verdad lo conectó con mucha fuerza Ya lo remarcaba en su narración Eduardo Camarena Ese Opercote entró directo a la quijada Rubén, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, ahí lo que pasa es que He confiado, Pedro El primer round Y aquí está el segundo round El filipino lleva prisa Y rápido se fue al centro del cuadrilátero El segundo round Jorge Mille ¡Vámonos al segundo episodio! Es tiempo de remar contra Corri Y no va hacia adelante Así es, intermitente el ataque del mexicano Se tarda mucho tiempo en lanzar golpes Rubén Y ahí ahora sí, primero conecta abajo Y remata con la derecha De buena forma Repite la misma dosis Por la mano izquierda Porque la mano izquierda es la primera a la que hay que trabajar No la derecha La derecha es para cuando quiera uno Pero mientras hay que darle Darle una lección de mano izquierda Un concierto de mano izquierda al contrario Y así ya lo está empezando a hacer Alborotando el gallinero Pedro Guevara Viéndose mejor Ya lo decíamos al inicio del episodio Arremar contra Corriente No pasa nada Ándele Pedro Va a demostrar La grandeza del boxeo mexicano Se tarda Se tarda En su accionar ofensivo Pero ahí va Poco a poco Distancia con el jab Para que los golpes lleguen a su objetivo Porque el filipino es un boxeador veloz Que bien Otra vez Pedrín Guevara Dice el mundo El filipino John Riel Casimero Y ahí mejora el ataque Bajar arriba con la mano izquierda ¡Vámonos, dalo! Aquí estamos arrancando este episodio En Mazatlán Donde Joe Conde Le ganó a Manuel Villa La primera función de boxeo en Mazatlán 12 de julio de 1930 En el Teatro Rubio Aquí en Mazatlán El graf Y el día que el boxeador se da cuenta Rubén Como tú manejabas la mano izquierda De lo importante que es el jab En ese momento el peleador deja Ya simplemente como algo obligado Tirando jabs Y es lo que busca aquí el mexicano Que vuelve a recibir golpes sólidos De este filipino John Riel De parte del mexicano Pedro Guevara quedó corto Con el derechazo nuevamente Falló el volado de mano derecha Y la distancia la va a encontrar precisamente con los jabs de izquierda Para tener a punto a su adversario Para asestar ahí Y con los guantes Con la guardia arriba Ahí está buena derecha de parte del mexicano Un swing de izquierda de Casimero Un swing de izquierda de Casimero Que tira Y lo atacó el filipino Y lo atacó el filipino Que pega durísimo Pero no tiene la cosa que tenemos que Llegarle a clinch Y después tirar golpes Que es lo que deben de hacer Y tener mucho cuidado con la cabeza Ahí se vio que Ahí está el cabezazo El filipino Así que Habrá más historia Entre México y Filipinas El campeón del mundo Es John Riel Casimero Que fue a ganarle Allá Argentina Bien Llaveando Ahora sí Con la mano izquierda En tres ocasiones Con rapidez Con velocidad Pedro Guevara Es lo que le mandan Hacer en su esquina Y es lo que todos esperábamos Que ya reaccionara Y que abriera camino Con ese Jab de izquierda Cuidado ahí Que se suelte Pedro Que Que abra con el jab Todo eso que está pasando Ahí Hay que enseñarlo a Pedro A cómo Sostenerlo Quitarlo Al contrario Y agarrarlo De los brazos Para poderlo Paranzar Tan facilito Cuidado con la mano izquierda De John Riel Para mantenerlo a distancia Evitar el contacto Porque es peligroso Además con la cabeza El peleador de Filipinas Pues ahí En dos ocasiones Con la mano izquierda Y ahora Buen momento En que vive el mexicano Primero La izquierda Después rematando Con la mano derecha En su caso Que lanza también John Riel Casimero Otra vez Esta Esta película Ya la ve Pero va Pedro Y se entrega Claro Y él tiene que tirar ya Y rápido Volver a colocar Su guardia Para evitar una sorpresa De parte del filipino Tirar jabs Jabs Pero volver a montar La guardia arriba Para evitar una respuesta Inmediata Del filipino Que es muy rápido Y ahí ahora Y ahora sí Le da la vuelta Primero La izquierda Sale de ahí Con la Caminando Inteligentemente Pedro Guevara Y después La derecha En buena forma Otra vez Parte caps Del mexicano Cuando va aquí A sonar la campana Cuidado con la izquierda Y terminó Este episodio Y aquí El mexicano Que se va en huida Se va en escapada Pero no tira golpe Rubén Y lo importante Es hacer una defensa activa Es decir Si va para atrás El mexicano Si da pasos laterales Le conviene Que esto venga Acompañado de Jabs Distancia No hay esa Él tiene la técnica suficiente Para poder boxearle Al filipino Y poder ganarle Nada más que hay que Que decirle Desde la esquina Otra vez Ve Y luego da la vuelta Y da la espalda Y prácticamente Queda a merced Del filipino Con la mano izquierda Siempre por delante Dejenme darle un saludo Muy cariñoso A la huita ferrusca Que sábado Sábado Está en sábado Con una gente Le pica deportes Como debe de ser Como debe de ser Aquí ya empezó El episodio Con la derecha Esa rápida Veloz Que de verdad Tiene Yorriel Casimero Porque ya hubo Un choque fuerte Y nuevamente Se entrega Pedro Guevara Ante la velocidad Ahora lo acorrala Prácticamente Yorriel Casimero Tiene que Buscar la Distancia Ojo Y esto significa Campeando Otra vez Lo prendieron Con la izquierda Se entrega El mexicano Y fuera Toro de Lidia Y queda A merced De los golpes De Casimero Que vuelve A darse De verdad Gusto El filipino El filipino Está entero Está entero Fuerte Con muy buena Constitución física También pedido Pero como que le falta Más técnica A Pedro Cuidado ahí El cabezazo El cual se duele El cual se duele Le dice que se para O pierde El tercero Sobre la superficie Y ya está De verdad En malas condiciones La mano izquierda Limitado Muy agachado Muy agachado Aparte de que es bajito Y simplemente lo recibe Lo cacha Y pierde la figura También Y que pretende Con esa acción Que descalifiquen Al filipino Que le quiten un punto No va a suceder Él tiene que Ahora se van De las esquinas Es el octavo round Jorge Mille Pues vamos a ver Que es lo que se puede Campeón Mini Mosca de la FIB Rápido Entra el filipino Casimero Allá en Guadalajara Jalisco Saludos a la familia Soto Macías El filipino Porque el mexicano Lo golpea Después va y se entrega De esta misma forma Ya son muchas Muchas veces Lalo Camarena Que ha sucedido Se entrega El mexicano Guevara Yo siempre digo Que se pelea Como se entrena Y así no le pegas Al costal Así no le pegas A la pera loca Tienes que ensayar Combinaciones Tirar Combinaciones Repetir Combinaciones Para tratar De lograr El objetivo Y se está olvidando De eso Pedro Guevara Que vuelve a entregarse En un estilo Que le Combinación del mundo John Riel Casimero 10 segundos Y hacia abajo Es momento De atacar De llavear Así lo hace Pedro Guevara Ya en los últimos segundos De este octavo episodio Suena la campana El noveno episodio Cuidado con las cabezas Y aquí está Eduardo Camarena Se lo cuenta Noveno Noveno round De la pelea John Riel Casimero De amarillo Y blanco El filipino Y el mexicano Pedro Guevara De aquí De Mazatlán La perla Del pacífico Que bonito lugar Mazatlán De aquí Es el charolito Jorge Horta Grande Béisbolista Buena izquierda Castigando al rostro El peleador De Filipinas Que es muy rápido Es vivo Es intuitivo Sabe el momento Debe soltar Las manos Sabe que golpe Es el que puede Hacer daño Al rival Y cuando se siente En peligro El referee Le llamó la atención Al considerar Que el cabezazo Que tiraba El mexicano Fue de manera Intencional Y la cabeza Pedro Guevara Para que vaya adelante Pero no se anima El peleador Mazatlán También de aquí Es el más alpecín De Vidos Ven a la derecha Lo prendieron Está en malas condiciones Guevara Y repite Las derechas Tratando de conectar Al rostro del mexicano Que no logra Quitarse de encima Al filipino Y en lugar de ganarle Con buen boxeo O tratar de controlarlo Está intentando A través de relícitos Igual que el filipino El repeler El castigo De parte del peleador Oriental Que está dominando La pelea Va para adelante Y la gente le grita Pedro Que más motivación Y Pedro Guevara Incluso pegarle abajo Al filipino Pues aquí ya Inicia Este Gente de fútbol americano De gran nivel Guillermo Igual usted dirá Pero es que pelea feo Pero bueno Ese campo del mundo Fue Fue La pierna Izquierda De John Riel Casimero Le metió el pie Vamos Para que Quede claro Bueno Otra vez La mano izquierda De Pedro Guevara Y después falla En dos ocasiones Le piden que vuelva A atacar A Pedro Guevara Y gritos de Pedro Pedro Aquí en Mazatlán Sinaloa Escúchelo usted Yes Que de seguro Se puede dar esa pelea Cuidado Bien la mano derecha De Pedro Guevara Ahora a la izquierda Sobre el rostro Del filipino John Riel Casimero Es momento de atacar Venga Pedro Otra vez La mano derecha Cuidado Un resbalón por ahí De Guevara Que alcanza A quitarse Un golpe Que llevaba furia Por parte de John Riel Casimero Ahí la izquierda Y la derecha De Mexicarle Triple Al referente Si no La mano derecha Cuidado Quedaba ahí Pleno El mexicano Los últimos segundos De este episodio Ya se va a acabar La misma historia Pues ya viene El décimo Primer episodio Eduardo Camarena Venga Pedro Aquí está El penúltimo round La gente Apoya Pedro Guevara Quieren que reaccione A ver si puede Llevarse la victoria Frente Al filipino John Riel Casimero La pelea Es precisamente El hombre De Filipinas John Riel Casimero Y otra vez En la lona Pedro Guevara Como esperando Que el referee Descalifique Que le quite puntos Al rival En lugar de concentrarse En la pelea La gran oportunidad De ser campeón Del mundo Le traen al campeón Mundial A su tierra Con su gente Con su público La gran oportunidad De ser campeón Para Humberto La chiquita González A quien le mando Un saludo Venga padrino Hoy Humberto Es que los japoneses Apoyan Pues todavía no Pedro No lanza ya Si desespera Y va para adelante Casimero El filipino Y en corto Se siente cómodo El peleador Tagalo Y va a terminar El round El penúltimo Se le está yendo El tren A Pedro Guevara Se le está Escapar Del pacífico El último round Jorge Mille Último capítulo Vamos a ver Si en este último capítulo La historia Se escribe En favor de México El grito Es de Pedro Pedro En favor de Guevara El mexicano Que está en casa Aquí en Mazatlán Sinaloa Es momento De vaciarse De arriesgarlo todo De ir hacia adelante De conectar con fuerza Para Guevara Mientras John Riel Casimero Simplemente lo espera El campeón del mundo Milagroso Para México Ojalá Ojalá Rubén Así sea Si yo estoy Esperándolo Para hacer mi película Las glorias Del Púas Y ahí nuevamente Pedro Guevara Recibe la mano izquierda Sólida Sobre La quijada Y después lo castigan abajo El mexicano Que no encuentra El ataque efectivo Ahí falla Con la izquierda Como usted lo vio Y a cambio Recibe la derecha Ahora sí Buena derecha De Pedro Guevara Que se descompone Nuevamente A la hora de ir A ofender A atacar Sobre John Riel Casimero Se queja ahí De un Cabezazo En la quijada Pedro Pero no es momento Para hacerlo Es momento para atacar De ofender Le dicen Cierre Cierre Vamos A Pedro Guevara La oportunidad de oro Aquí en casa Por ir Por el campeonato Del mundo Se está esfumando Diecen Lo más sereno Campeón Esperando La decisión De los jueces Y Veremos A ver Qué pasa Con Esta decisión De espera Aquí en Mazatlán Para saber La decisión De los jueces En torno A este combate A 12 rounds Por el título Mini Mosca De la Federación Inter Aquí están Las puntuaciones Una puntuación A favor del Filipino Por un punto De ventaja El jueces De los jueces Rubén García Calificó este combate 114 a 113 Judge Rubén García El ganador Por decisión Dividida De winner By Splay Decision Y Agú Campeón Retiene La corona Conserva Su corona Mundial John Riel Casimero Decisión Dividida Pero gana Casimero El último juez Comerció 116 111 Jorge Miele Y la victoria Es para el boxeo El último juez El último juez El último juez